Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Handy Spanish. ¿Crees que los comparativos es un tema fácil en español y que los dominas a la perfección? Pues déjame que te diga que en la clase de hoy vas a aprender siete errores típicos que incluso los estudiantes con nivel más avanzado de español cometen cuando usan el comparativo en español. Además, tienes actividades para practicar cada clase y puedes descargar el pdf o hacer actividades interactivas. Entra en handyspanish.com y encuentra muchas más clases como esta para mejorar tu español conmigo. Porque recuerda, lo único imposible es lo que no intentas.